Ay, gracias. Leandro y yo queremos informarles que este sábado nos vamos a casar. Ya está todo listo. La boda va a ser en el jardín y vendrá un juez a casarnos. Y esa misma noche partiremos hacia Chicago. Ya está todo listo. Pero mi mamá... Mami, últimamente no has estado bien de salud. ¿Por qué no esperan a que te mejores, no? Hija. No te preocupes por la salud de tu mamá. Yo tengo todo bajo control. Llegando a Chicago la verán los mejores doctores. Solo son problemas gástricos sin importancia. Tenemos que irnos porque Leandro tiene que ver sus negocios allá. Aparte, ya vendí la casa. Mamá, pensé que lo de la casa iba a tardar más. No. Ya está el trato. Mi vida ya será en otro lado y... Tú y Laura podrán regresar a su casa. Sí, ma. Deja que mi abuela haga lo que quiera con su... ¡Ay, tú cállate! Estás muy chica para entender ciertas cosas. A ver, y... Me imagino que todavía tienes el seguro que te dejó mi papá, ¿no? No. Ya lo invertí en los negocios de Leandro. Porque prácticamente... El día es mi esposo. ¿Qué? No, mamá, por Dios. ¡Este hombre te va a dejar en la calle! Ya estuvo bueno, ¿no? Tú eres la hija y no tienes el derecho de meterte en la vida de tu madre. Qué pena que te opongas a nuestro amor. Pero considero que es mejor que no estés presente en la boda. Sí, estoy de acuerdo con Leandro. Es mejor que no estés presente. Es que no entiendo por qué te pones así. Y se ve que Leandro es buena onda. No, Laura. Eso es solo una fachada. Ese hombre oculta algo. Por favor, ayúdame. Ayúdame a investigarlo porque tu abuela realmente corre mucho peligro. Está bien. Te voy a ayudar. Mira. Tenemos que conseguir las pruebas lo antes posible. No podemos dejar que esa boda se lleve a cabo, ¿eh? Gracias, amor. Gracias. Es muy fácil quitarle su dinero a la vieja. Hoy me dio unas joyas para que las venda. Te las voy a enseñar. Voy por ellas a la recámara. Mientras voy a ir preparando el vinito para brindar. Ay, seguro son los boletos para nuestro viaje a España. ¿Cómo? ¿Un solo boleto? Maldito. Así es que te piensas ir tú solo, ¿no? Pues te voy a enseñar que conmigo no se juega. ¿Usted conoció a mi abuelo? ¿Al señor Leandro Marquetti Rusto? Mire, en realidad no. Mi hija y yo estamos aquí con usted tratando de encontrar respuestas. Mire, me llamó mucho la atención la esquela del señor Marquetti que apareció en el periódico hace algunos meses. Y es que conozco a alguien que se llama exactamente igual. De hecho, traigo una foto y quisiera saber si es su familiar. Mire, ella es mi mamá y él es el hombre que le digo. Sí, lo conozco. Pero este señor no se llama Leandro Marquetti, sino Aurelio Barras. Era el secretario de mi abuelo y además es buscado por la policía por fraude. No, mamá, no firmes. No te cases con ese hombre, mamá. Su verdadero nombre es Aurelio Barras y es un estafador y asesino. Ya fuiste demasiado lejos, Valeria. No me importa la cachetada, mamá. Si te voy a salvar de este tipo. Te quiere matar, mamá. Te ha estado envenenando y tenemos que ir al hospital. No, tu hija miente. Yo te amo, de verdad. No es cierto. ¡Mentira! Yo soy la amante de este hombre que en realidad se llama Aurelio Barrasa y se quiere casar con usted solamente por su dinero. No. No puede ser. Quédenselo. No, Leandro. ¡Leandro! ¡No me pudiste haber engañado, Leandro! Mamá, mamá. ¡Ahora! Mamá, resiste. Ya vienen los paramédicos, mami. Mamá, mamá. Mami. Mami. Efectivamente. Su madre estaba siendo envenenada. Ya la estabilizamos. Por fortuna, no dañó ningún órgano. Llegó a tiempo de ser atendida, ¿eh? Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Mi mamá ya está fuera de peligro. Seguirá en observación. Ya después vendrán a tomarle su declaración. Con permiso. Gracias. Gracias. Mamita. Mamita, qué bueno que ya estás bien. Escuché todo lo que dijo el doctor. Perdóname, hija, porque no te quise hacer caso. Lo que no entiendo es... ¿Cómo supiste todo eso, hija? Laura me ayudó a investigar. Fuimos con la familia del hombre de la esquela, pero también una vez vi juntos a... a Karina y a Leandro. No te dije nada porque necesitaba pruebas. Y él le lo confesó todo. Así fue como lo supimos. Una cosa nos llevó a otra hasta descubrir la verdadera identidad de Aurelio Barrasa. Perdóname, hija, porque no quise escuchar. La ilusión de un nuevo amor me cebo por completo. Sí, mami. Te entiendo. Fui injusta contigo, hija. Y con el afán de defender lo que quería, lastimé tus sentimientos, hija. Y ahora, bebé, perdí mi casa, mis joyas, el dinero del seguro, todo. No, mami, no todo está perdido. Al saber que ibas a vender la casa, a través de la inmobiliaria y con la ayuda de Lorena la compramos. Pero como todavía no se cierra el trato, digamos que estuvo a resguardo. Y el agente Rojas también dijo que congelaría las cuentas de Aurelio. A ver si también se puede recuperar algo del seguro. Ay, hija. O de las joyas. Fui una tonta. Va a querer deshacerme de mi tesoro más grande, que es mi casa. Mi familia. Donde están los recuerdos más felices de mi vida. Pero ya entendí. Ahora sé que me dejen volver por falsas, por prensas. Pero ya todo pasó. Y ahora vamos a volver a ser la familia que éramos, lo que más unidas, mami. Yo voy a buscar la ayuda de un especialista en tanatología para superar la muerte de tu papá, hija. Y no volver a buscar refugio en falsas promesas. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe Llega Gracias.